ah ah sí y 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 ¡Gracias! 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 ...es każ uno de los probosc dział... ...las fiestas cualquiera y los dos, y sí conmoולos lравля. Y rồimá. ¡Gracias! ¡Gracias buenisons! ¡Fuertes abrazos! ¡Un besazo para todos los bands! Fuerte los aplausos Cari, cari, cari Si, 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 si Que esto sea un pleno Una muestra, una vez fuerte los aplausos Sabiendo que gran honor para sus padrinos Ahora vamos a pedir que la señora Mariela Le corresponde ahora acompañar Solicitamos Que nos acompañe al centro de la pista Marcos y Ana Rivera Dos jóvenes Marcos y Ana Rivera Y este es un recuerdo de la pista La sorpresa de hoy Píos, tíos, hermanos, señores, amigos Y esta historia de amor que yo considero Que ahora termina la historia del monazgo Comienza a usar Es un recuerdo de que se sienta la historia de Dios Y esta historia de nosotros Y esta historia de la historia de Dios Y esta historia de la vida En este caso de Dios Y la historia de Dios Y este proceso de amor Y la historia de Dios Haré todo porque estemos, porque este amor, perdure siempre y concedrarte a maestro. ¡Ajárense, agárense, agárense! ¡Cuidás la fuerza! ¡Agárenlo! ¡La cigana en el ramo! ¡Que miren la... ¡Amor! ¿Sabes qué? ¡Amor! ¡Amor! ¡Siete, cuatro! ¡Amor! ¡Escendo! ¡Amor! ¡Que rara la verdad! ¡Como veladera mas que boniza! ¡Luces! ¡Apague las luces! ¡Gracias! ¡Un aplauso para el novio! ¡Un poquito! ¡Encrona! ¡Eso es marquito! ¡Vamos! ¡El que llega el último! ¡Gana! ¡Barol! ¡Rinoica! ¡Rina! La verdad, muy, muy bien... Una escoba, no sé si falta una escoba... Paquito, auxilia Auxilia, dispera por hoy Adiós Que se vea que estamos de pieza Auxilia, dispera por hoy Adiós